Recientemente se ha hecho viral una imagen sobre el cierre de campaña en Bilbao con Pedro Sánchez que a la hora de saludar a las personas que tenía allí cerca, salta a una persona de color no saludándola. A partir de ahí ha habido una serie de especulaciones bastante importantes. Algunos tildan este gesto de xenófobo, de racista y otros que consideran que esto no tiene ninguna importancia. Y como estás en un canal de psicología, vamos a analizar toda la secuencia, vamos a ver toda una serie de cuestiones, unos detalles que son muy importantes de esa secuencia, vamos a realizar una serie de especulaciones y finalmente trataremos de concluir si se trata efectivamente de un gesto racista por parte de Pedro Sánchez o si tal vez puede que haya alguna manipulación que no hemos tenido en cuenta. Así que quédate conmigo hasta el final del vídeo porque lo vamos a descubrir. ¡Vamos allá! Así es, se trata de un vídeo cortito donde vamos a repasar un fragmento, ojo con esto, un fragmento de la secuencia en la que Pedro Sánchez en el cierre de campaña está saludando al público, saluda a varias personas y, casual o no casualmente, evita saludar a una persona, mira, yo ya no sé cómo llamarlas. Yo la llamaría negro, pero no quiero que se entienda algo como despectivo, pero hay que llamarlo de color, me parece un insulto a la inteligencia, porque cuando dicen, oye, de color, ah, de color, vale. ¿Y de qué color? Pues negro. Pues nada, di negro directamente, de partida, y no pasa nada. Yo me considero blanco y no entiendo por qué eso debe de ser despectivo. Me considero zurdo, no considero, bueno, y lo soy, en efecto, y no considero que eso debería ser un menosprecio por pertenecer a un grupo minoritario, ¿no?, respecto a los diestros. Me considero, ojo, cuando hablo de zurdo, hablo zurdo de manos, no zurdo de ideología política, ¿vale? Me considero extranjero en España, y no por ello, por mucho que, en determinada circunstancia, hay micro-racismos, si los hay, tampoco le presto mucha importancia. Así que, bueno, espero que, aquí, diciendo negro, pues nadie se sienta agraviado, porque, en efecto, no lo estoy haciendo de manera despectiva. Bien, vamos a ver, entonces, la secuencia, y, bueno, te voy a dar toda una serie de elementos en los que, a lo mejor, si ya has visto la secuencia, no has prestado atención. Vamos a verla. Esta es la secuencia, tal como la tenemos. Estos dos son guardaespaldas, se reconoce por sus gestos y por cómo van vestidos. Aquí tenemos a Pedro Sánchez, saludando a una persona aquí. Veis que hay una serie de personas en fila, y vamos a ver a quién saluda, y a quién no saluda. Y después, analizaremos el lenguaje no verbal, ¿bien? Aquí tenemos la persona en cuestión, ¿eh? Y, vamos a ver. Aquí, Pedro Sánchez acaba de saludar a la mujer rubia, con la blusa o la camisa azul, celeste. Saluda a otra persona. Fíjate cómo la persona que le saluda, le extiende los brazos. Y da besos, ¿eh? Otra persona aquí, de guardaespaldas, que pasa por delante. Aquí está en eco, el candidato socialista. Pedro Sánchez saluda a otra mujer, que está en la línea de sucesión, por así decirlo. Ahora debería de saludar a esta mujer blanca. Le extiende la mano, y efectivamente lo consigue, le da dos brazos. Aquí pasa en eco. Y ojo con este detalle, ojo con este detalle. Esta mujer que ves aquí... Voy a volver atrás. Esta mujer que sobresale... Esta parte es súper importante, ¿vale? Porque aquí tenemos varias cosas. Primero, esta mujer que sobresale aquí parece ser, parece ser, confirmamelo eventualmente, la propietaria de la cuenta Mr. Wonderful. Una cuenta que, supuestamente, se paga con dinero, no sé si dinero público, para hablar bien de Pedro Sánchez. Todo lo que no sabía sobre Mr. Hanson y la señora Gusano. Si se demuestra que la cuenta Mr. Hanson es el epicentro de un nido de voz, dicho descubrimiento supondría un escándalo sin procedente. The Objective habla de esta mujer que le sigue en las campañas una cuenta con 80.000 seguidores que se dedica exclusivamente a decir lo guapo que era Pedro Sánchez. Esa cuenta la gestiona una señora con nombre y apellidos, la señora Gusano. Y que esa señora cobra del Congreso de los Diputados, así, es decir, cobra de nuestros impuestos. Que cobra 47.000 euros al año, nada menos. Pero si quieren saber más sobre la señora y la cuenta, solo tienen que seguir la información que ha escrito Katie Garrett en este mismo medio. El famoso perfil de Twitter, Mr. Hanson, que trabaja para el PSOE y cobra del Congreso. Según The Objective sí que cobra del Congreso. Vamos a ver la imagen. Yo creo que se le parece bastante, ¿verdad? La hemos pillado. ¿Y qué cuenta es esta de Mr. Hanson? Antes yo creo que he dicho Mr. Wonderful. No, es Mr. Hanson. Es esta donde aparece un Pedro Sánchez con sus trajes de colores extraños, que abre un paraguas y se convierte en una flor. A ver si tras la resignación del perro va a venir la del gusano. Ese está fijado. Y es una cuenta que básicamente habla de Pedro Sánchez, ¿no? Y destaca pues todas las cosas positivas de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a la señora Hanson. Aquí tenemos al candidato que también saluda por la otra vía. Y aquí tenemos a Pedro Sánchez. Teníamos a Pedro Sánchez saltando... Saltando no. Saludando a todos. Y aquí cuando le toca a este señor, ¿vale? Que está aquí, que está sonriendo, pero que como ves no extiende el brazo, porque claramente esta mano no le pertenece por el color de piel. Extiende el brazo otra persona después. Podemos ver de la postura del señor... Que es una postura... Lo veremos a lo mejor en una imagen un poco más pequeña... Con las manos atrás. Pedro Sánchez saluda a este hombre. A este hombre. A este de blanco, que es una... Creo que es una mujer. Un hombre, no lo sé. Esta persona aquí. Saluda al siguiente. La única persona que nos saluda es precisamente a... Fíjate. La persona aquí negra. Que además lanza una mirada. Es curiosa esta mirada. Se está riendo. Lanza una mirada a alguien. Una mirada comprobatoria. Ojo. Una mirada comprobatoria. ¿Qué significa eso de la mirada? Aquí lo vemos más en pequeño. Lo vemos mejor. Parece ser esa mirada comprobatoria como una mirada de... Lo he conseguido. Una mirada comprobatoria de algo. Cuando haces una mirada comprobatoria, es que estás comprobando algo que ya tienes en mente. Por lo tanto, me pregunto hasta qué punto eso estaba hecho así. Estaba preparado así. Tan es así que, fíjate... Lo vemos ahora en pequeño. Esta persona, que tiene más barriga que brazo... Y ahora no me vengan los gordófobos. Diciendo que esto no... Vale, no... Uy, que parece ser que hoy día de hoy casi no se puede hablar de nada. Fíjate cómo tiene los brazos tirados hacia atrás. Todo el mundo extiende los brazos para saludar a Pedro Sánchez. Pero esta persona no. Se pone ahí. Fíjate cómo se pone a reír. Hace un sí. Y aquí tiene una mirada comprobatoria. A alguien... Y no sé si es ese alguien, esa misma persona que está grabando. ¿Hasta qué punto estamos ante una puesta en escena? Esta es una tesis, ¿vale? Una tesis posible es que todo esto es una puesta en escena, orquestada para, precisamente, poner en evidencia a Pedro Sánchez, puesto que el lenguaje no verbal, no verbal, indica que esa persona está puesta ahí, está puesta ahí con una idea previa, por esa mirada comprobatoria, y que además, contrariamente a todos los demás, ni siquiera extiende los brazos para saludar a Pedro Sánchez. No hace ningún amago, no hace ningún gesto invitando a Pedro Sánchez que le salude. Por tanto, fíjate que hemos hablado de Pedro Sánchez a lo largo de estos meses, yo aquí me temo que, posiblemente, estemos ante una puesta en escena que pretenda, precisamente, crear esta situación para causar una noticia, una maquinación, una manipulación, para poner en evidencia a Pedro Sánchez. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que, efectivamente, Pedro Sánchez le haya negado el saludo. Ahora, yo te repito, por los gestos y la comunicación no verbal de esa persona, yo tampoco le hubiera saludado, y creo que tú tampoco. Entonces, en fin, tengo mis reservas. Pero en la eventualidad de que no le haya saludado, entonces sí que entraríamos en otro tipo de interpretación. Es decir, que no le haya saludado porque tiene otro color de piel, por así decirlo. Estaría Pedro Sánchez realizando una discriminación. En efecto, Pedro Sánchez, entre comillas, podría estar discriminando siempre y cuando esa persona le hubiese tendido la mano y él le hubiese negado el saludo. Pero ni esa persona le tiende la mano, ni Pedro Sánchez le niega el saludo, en ese sentido. Simplemente pasa de largo. Que Pedro Sánchez haya realizado una discriminación, en ese sentido, sí, es una discriminación. Que sea racial. Pues yo no le veo esa cuestión porque para que haya esa cuestión debería obtener un comportamiento mucho más declarado por parte de esa persona con una intención a través del comportamiento no verbal de buscar el saludo, buscar el contacto y Pedro Sánchez evitarlo. Simplemente, Pedro Sánchez discrimina. ¿Vale? Pero discrimina en base a un contexto. ¿Bien? Y mira, yo lo siento por todos aquellos que aquí ven un gesto xenófobo, ¿no? Pero ni hay xenofobia, sí que hay discriminación, pero no hay xenofobia. Hay discriminación porque, en efecto, saluda a todas las personas menos a una, pero esa discriminación está siendo inducida por un comportamiento que es totalmente diferente por parte de esa persona respecto a los demás. Esa persona ni siquiera enseña las manos. ¿A quién le va a dar la mano? ¿Tú le darías la mano a alguien que cuando pasa adelante se pone así? Pues no, ¿verdad? Pues ni hace ningún amago. Pero, ¿y si te dijera que hay una versión más que debemos tener en consideración y que tal vez sea la más adecuada, la más clara de todas? Mira, te voy a dar otro detalle. Fíjate aquí. Esta persona es la única que tiene este collarín. No se ve la acreditación, ¿vale? Pero sí puedes ver que nadie más tiene ese collarín. Por parte, por tanto, debemos considerar la posibilidad de que esa acreditación le dé una condición especial. Tan especial que posiblemente esté vinculada a los guardias de seguridad que antes te mencioné. Porque, fíjate aquí. Este guardaespalda tiene un pin. Este otro también tiene otro pin. Este también tiene otro pin. ¿Vale? Están todos identificados. Mira, fíjate, a este hombre que también le mira. De hecho, fíjate la mirada del hombre negro. El hombre negro está mirando a Sánchez, pero como pase el guardaespalda, hay como un cruce de mirada. Aquí el hombre negro se pone a reír. Y aquí es donde el hombre negro vuelve a mirar al guardia de seguridad. ¿Vale? Al guardaespalda. ¿Vale? No guardia de seguridad, no. Al guardaespalda. Por tanto, yo creo que esta persona está vinculada al servicio de seguridad. Razón por la cual tiene esto y razón por la cual Pedro Sánchez es que ni siquiera le mira. Ni siquiera le mira es que ni le considera. Fíjate cómo salta aquí la mirada de Pedro Sánchez y va a mirar a la otra persona. ¿Vale? Por tanto, no hay nada por la que podamos concluir que Pedro Sánchez quiso voluntariamente discriminar a esa persona por motivos raciales. Así que creo, por una vez, que aquí estamos ante una manipulación y que allá donde muchas personas ven un gesto de seno, yo veo más bien una discriminación, una simple discriminación que Pedro no nos permite con la información que tenemos aquí de asociarla a un tema racial, ¿no? Pero también te digo una cosa. Yo entiendo que haya personas que aquí le quieren buscar cinco patas al gato, ¿no? Al igual que las hubo entre aquellos que buscaron la ag-sexual del beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. Ni hubo ag- ni fue sex lo de Rubiales a Jenny Hermoso ni aquí hay una discriminación racial, ¿bien? Bueno, hablo siempre de supuestamente, habrá que decir siempre supuestamente con las dos cuestiones porque, bueno, hay un juicio, ¿no? Ese juicio con el tema de Rubiales podría decretar que jurídicamente sí que lo hubo. En fin, mi sentido común me hace decir que no, independientemente de lo que luego dite un juez. Pero aquí es donde venimos con esa tergiversación continua de la realidad que hace que ciertas cuestiones al final simplemente acaben siendo juzgadas de una manera o de otra no tanto ateniéndonos a los hechos y los lenguajes de comportamiento que hay, sino ateniéndonos a la capacidad de manipulación y de movimiento de masas que puede haber detrás de cada uno de estos gestos, ¿no? Sí que con el tema de Luis Rubiales y Jenny Hermoso se movió una maquinaria mediática que con este tema no se está moviendo, ¿bien? ¿Y por qué? Porque a lo mejor los que son poseedores de las influencias necesarias para mover esas maquinarias mediáticas en el caso de Luis Rubiales sí que tuvieron una intención explícita en quererla mover y aquí posiblemente no la tienen o si acaso aquellos que quieren moverla no tienen la suficiente fuerza respecto a aquellos que sin embargo no quieren que esto se mueva como tal. Creo que toda una cuestión de... muchas veces se convierte en una cuestión de percepciones y de voluntad de querer crear una noticia allá donde la hay, ¿no? Y creo que aquí finalmente no hay nada por lo que podamos acusar, por así decirlo, a Pedro Sánchez de ser... de practicar una discriminación racial. Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú con esto. Lo que sí extraigo de todo esto es la presencia de esta mujer de Mr. Hanson, ¿vale? Que sí que es cierto que tal vez tenga que ver mucho con esa capacidad por parte de una parte de la política de saber decidir, saber elegir y tener la influencia y el poder suficiente para mover las opiniones hacia un lado y hacia otro. Muy fácil cuando esto se hace con dinero público, ¿verdad? Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología para desenmascarar cuando sea posible todas estrategias de manipulación y también entender por qué las personas actúan de una manera o de otra. Con esto es todo, un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.